y este es el 11 de Alianza Lima que va a enfrentar el día de mañana a Sport Boys del Callao a las 3 de la tarde 3 3 3 de la tarde el día de mañana en el estadio nacional ok recordemos muchachos estadio nacional mañana 3 de la tarde sólo se va a poder ir con él sólo se puede ir con indumentaria local si quieres ir al estadio a ver al día a ver alianza no vayas con tu camiseta porque no te van a dejar pasar esa es la norma que han implementado pero bueno este es el 11 de Alianza Lima y te lo voy a decir rapidito Angelo Campos en el arco Angelo Campos en el arco Edinson Chávez nuevamente por derecha teniendo en cuenta que Gino Peruzzi no está con no está ni concentrado para el partido o para el partido de mañana todavía no está apto lo de lo de Gino Peruzzi no Gino Peruzzi no está Zambrano y Vilches porque Vilches nuevamente porque García acaba de salir de la concentración si así como lo escuchas García acaba de salir de la concentración Peruzzi no concentra tampoco y el que también acaba de salir de la concentración es ya te lo diré en un ratito Vilches va a suplir al señor Santiago García pareja de centrales con Carlitos Zambrano el kaiser el kaiser que viene rompiendo viene jugando lo que quiere que el Zambrano el kaiser Carleto Zambrano junto con Vilches creo que es una buena dupla Vilches el último partido terminó subiendo su nivel para mí subiendo su nivel Ricardo Lagos por izquierda el que pasa pasa y pasa pero saca centros para pero terribles ojalá que hayan practicado centros tanto Richie Lagos como Edinson Chávez porque mamita querida los centros que me sacaban por el amor de Dios centros para el terrible ojete hermano para el terrible ojete lo único que pido es que saquen buenos centros y que Chicho en la semana haya dicho prohibido sacar centros de mierda lo único que pido nada más esa es la defensa la línea defensiva los cuatro atrás ok y adelante proba lo que te dije probablemente no te va a gustar y ya hay que hacernos la idea de que Guillermo Chicho Salas no va a cambiar a un 4-2-3-1 para Guillermo Salas es Bayón de ancla y de interiores por izquierda el que viene teniendo un gran pero gran gran año que el que viene siendo para mí una de las mejores contrataciones en lo que viene del 2023 estoy hablando de Jesús Castillo y que viene siendo la mejor contratación para el 2024 2025 y 2026 porque porque ya sabemos de que Jesús Castillo ha renovado su vínculo con Alianza Lima en esta temporada la 24 la 25 y la 26 entonces Jesús Castillo como interior me encanta Jairo Concha como interior por derecha que seguramente va a ser el que le dé más salida a Alianza Lima y el que va a tener que intentar filtrar y que va a tener que intentar manejar los hilos del juego de el cuadro de Guillermo Salas de Alianza Lima ese es el tridente del medio yo personalmente ya me ya ya lo sé ya nunca más me vas a escuchar decir esto porque estoy cansado de decirlo yo personalmente bajaría Castillo y a Concha a primera línea Castillo y Concha jugarían allí harían el doble recorrido para arriba y para abajo no a Bayón lo saco y lo pongo a Andrade de enganche eso haría yo pero ya sabemos que Guillermo Salas no va a hacer eso así que ya no vale la pena seguir hablando de esto entonces eres el tridente del campo tridente del medio campo para mí al menos me encanta sinceramente me encanta esto ok y acá te quiero dar un datito acá te quiero dar un datito Jairo Concha con la 10 el que va a manejar el que va a manejar los hilos el que va a manejar los hilos ok el que va a manejar los hilos sin embargo el jugador que se ha retirado de la concentración de Alianza Lima saben quién es es el señor es el señor cristian cueva cristian cueva se ha retirado de la concentración de Alianza Lima y nuestro gran amigo Gerson Cuba nos ha mandado un audio y te lo voy a dejar acá para que lo pases para que lo puedas escuchar escucha lo que nos dijo nuestro gran amigo Gerson Cuba escucha son los jugadores que se han retirado de la concentración hola qué tal cómo te va espero estés bien sí 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 a ver cristian cueva acaba de salir en estos momentos de la concentración de Alianza no va a estar nuevamente lo venimos lo vengo ratificando desde el día lunes yo le dije que no va a estar y es más tengo entendido que para el clásico estaría pero bueno información siempre de día a día no pero lo que tengo entendido que no va a estar presente garcía tampoco garcía sí podría estar para el clásico y este güey coche tampoco acaba de salir también de la concentración Gerson Cuba y lo has escuchado cristian cueva no estaría para este partido porque ya salió y tampoco estaría para el clásico andrade en cambio sí está para poder jugar andrade está concentrando con el equipo y sería seguramente en la banca una posibilidad del cambio para poder disputar este partido en caso se necesite por jairo concha o por bayón ojalá para así bajamos a castillo bajamos a concha y lo metemos a andrade de enganche para que pueda jugar por bayón ojalá ojalá y esa es la información hoy cochea también salió la concentración garcía salió la concentración perú si no está concentrado y es la información que hay ahora por la banda izquierda nuestro gran amigo y el crack el mejor extremo el mejor extremo para mí del fútbol peruano es brian reina el desequilibrante va a estar en esa zona izquierda para hacer diabluras diabluras en la zona del campo creo que ahí está si no me equivoco corríjame garro en la parte derecha de sport boys ojalá que lo haga te haga diabluras en ese momento por derecha y este es el la primera sorpresa de del partido de bueno del 11 es gaby costa va a estar por derecha por derecha reemplazando a franco san elato gaby costa se gana el titularato el día de mañana luego de lo demostrado contra esporting cristal y como viene entrenando a viene entrenando como un caballo hermano como como una como una es terrible tax está pero on fire el señor gabriel costa y eso es bueno para nosotros y nos y acá viene la segunda sorpresa el que va a estar de 9 de goleador el goleador histórico extranjero de alianza lima estamos hablando de quién de hernán el pirata barcos hernán el pirata barcos va de titular en el partido de mañana y tú te preguntarás por qué bueno primero recordarte que hernán el pirata barcos es como esto es como un déjà vu hernán el pirata barco gualdir sain dice pablito los saludos para pablito los back yardigan hernán el pirata barcos como un déjà vu como el torneo apertura como cuando debutamos no en ese partido sin transmisión el que metió el primer tanto de la temporada fue el hernán el pirata barcos justamente a sport boys justamente con un pase de quién de gaby costa filtrado será la oportunidad para hernán barcos volver a marcarles por boys y te preguntarás por qué no arranca sabac esa fue la pregunta que también me hice me comentaron a mí de que tanto san el ato y sabac ingresaron en el segundo tiempo andrade también ingresó en el segundo tiempo en el equipo de de alianza lima este es el equipo con el cual alianza lima arrancó él la práctica y también finalizó su práctica este es el equipo con el cual alianza lima va a enfrentar a sport boys del callao este es el equipo hermanito lindo este es el 11 con el que va a estar para el partido de mañana esa es la realidad hermanito lindo ese es el 11 el 11 con el cual va a poder disputar el cuadro de alianza lima ante ante sport boys del callao personalmente me guste el 11 me gustaría ver más a sabac me encantaría ver más a sabac lamentablemente todavía al parecer no está recuperado del todo no por eso chicho lo ha colocado en el segundo en el segundo tiempo en la práctica de hoy no y como te vuelvo a repetir ni garcía ni cristian cueva ni hoy cochea ni tampoco perú si están concentrados en el cuadro de alianza lima es el información que tenemos el día de hoy este es el 11 con el que va a disputar me encantaría hermanito lindo yo te quiero leer ahora en los comentarios dime tú le te leo en los comentarios dime te gustaría no te gustaría a quién sacarías a quién pondrías que cambias del 11 de alianza lima yo te leo en los comentarios seguramente te encantaría colocar a alguien sacar a otro poner a uno eso seguramente es lo que te gustaría colocar me imagino yo en el cuadro de alianza de alianza lima yo te leo en los comentarios porque siempre es bueno saber qué es lo que piensa la gente si te gustó el vídeo suscríbete al canal te leo en los comentarios y deja tu like mi rey un abrazo y arriba les a toda la vida